Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día y ya lo vieron en el título, en la miniatura. Sí, hoy tenemos tenis, hoy tenemos unos papos bien chidos. Sí, ¿por qué? Porque los amigos de Adidas sacaron una colección muy efectiva, tenis más Marvel. Tenía que tenerlos y tenía que mostrárselos a ustedes, muchachos. Tenemos en nuestras manos para compartírselos a través de este unboxing. Salieron como parte del post-estreno de Endgame, pero la verdad es que se supondría que se lanzaron en línea, por lo menos en línea, se lanzaron al mismo tiempo que la película, pero son difíciles de conseguir. En México se supone que no iban a llegar y sí llegaron a algunas tiendas. En línea se supone que los puedes conseguir mucho más fácil. Yo tengo cinco, como ya lo vieron, cinco de los que salieron. Me parece que también hay de Capitán América y tal vez algo de Thanos. Ahí les va la revisión. Todas las cajas de Marvel de Adidas que sacaron son idénticas. Todas vienen con pedacitos de diferentes cómics. Así se ve Gruto en el cómic, así se ve Vision, digamos que de forma más tradicional en el cómic y etcétera, etcétera. Y aquí continúa más la imagen y aquí ya se va repitiendo, ¿no? Tiene los dos logotipos de Marvel y de Adidas. Ahí está. Yo calzo grande, ya lo saben. Y si no lo saben, pues seguramente me han visto y es evidente, ¿no? Comencemos. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Cuál será este? Tenemos los tenis de la señorita, la seño, Capitana Marvel. Sí, los primeros que nos salieron aquí son de Capitana Marvel y son más tradicionales. Tienen ahí una combinación de texturas entre la suela que tiene como estas grecas y luego algunas partes como más plastificadas. Mientras que en la parte del talón es como más de tela. Igual en la lengüeta. En la lengüeta tiene una parte más plastificada y una parte más de tela y tiene aquí las letras Ace. Los que son más clavados de los cómics sabemos que Ace es uno de los nicknames, o sea, uno de los apodos, de los nombres clave que utiliza Capitana Marvel. Entonces, pues bueno, aquí lo pusieron como detalle para la gente más clavada y lo pusieron en las dos lengüetas. Ace. En la parte de adentro, pues ya aparecen los dos logotipos, el de Marvel y el de Adidas. Nada del otro mundo. Ah, y este está padre. En la planta tiene unas letras que dicen lo siguiente, Design in Adidas Brooklyn Creator Farm. O sea, diseñado en la granja de Adidas de Brooklyn. Y trae las coordenadas del lugar. 40 grados, 42 grados, 46 grados por 74 grados, 00 grados, 21 grados. ¡Ah! Pinche Alex, así no se leen los grados militares. Qué estúpido, todo el mundo lo sabe. Ahí lo tienen, muchachos. Este está, está bien. Es como su película, ¿no? ¡Ah! Yo ya tengo punto de comparación, entonces yo ya puedo saber más o menos cuál me gusta más. Este está bien. Vamos con los siguientes tenis. Siguiente. Sí, se tratan de el dios del truen. Él se hace llamar, pobrecito, nunca se vio, inclusive hasta el final. The strongest Avenger. Pero no, no es el de strongest. Bueno, ahí lo tienen. Esta combinación, creo, la verdad, no sé qué opinan ustedes. Creo que es un poco desafortunada la combinación. Se ve extraño. Combinaron esta parte rojo con dorado, diferentes tonos de gris. Obviamente emulando el traje de Thor. Pero creo que no se ve tan cool. O sea, esta parte en que sea tan opaco, creo que no le hace justicia al personaje. En la lengüeta cuenta con el símbolo del Miu Miu. Miu Miu. Que me han dicho, me han escrito varias personas. Oye, ¿me regalas tu Miu Miu? Luego yo con qué me quedo. Acá tiene algo, algo como curioso. Está como una franja aquí y tiene como un rollo plastificado. Ya lo vieron, es como esta combinación. Y esta es más como de bota. Si bien aquí estábamos viendo este de Capitana Marvel, que no está tan levantado. Este, en contraste, tiene esta especie como de bota, como cubriendo absolutamente todo el tobillo. El buen Thor. Y en la parte de la suela, ahí sí ya no viene nada. Ahí lo tienen. Estos son los tenis del buen Thor. El derecho, hay veces que le cambian el izquierdo y el derecho con algunos detallitos, pero no. El derecho es idéntico. Vamos con el siguiente. Estos son nada más y nada menos que de Shield. Estos son muy basquetboleros, ¿no? Ahí tienen el logotipo de Shield y le pusieron aquí el golecito de Adidas. Los otros no habían tenido así, ¿no? Como tan evidente. O sea, más allá de las rayas, no habían tenido como la marca Adidas presente los otros, por lo menos. Y a este sí se lo pusieron como muy, muy explícito. Creo que me había gustado esta parte en la que nosotros, por saber, por conocimiento, entendemos que son Adidas, pero no necesitaban. Bueno, esto lo hicieron inclusive con estas rayas, ¿no? Estas rayas obviamente son las rayas de Adidas, pero no son invasivas. Vienen en el diseño del tenis. Son específicamente dedicados a Nick Fury. Y hace esta combinación, está padre esta combinación entre un cuerpo más rígido y otro más maleable y brilloso. Pero sí, como se los dije, o sea, sobre todo en esta parte se ven súper de básquetbol. Este es como el más tradicional de básquetbol. Hay que recordar que la línea que sacaron de tenis, inspirado específicamente, así como la línea que sacaron de Game of Thrones que es para corredores, esto es para gente que les guste el básquet o que les guste portar simplemente tenis de básquetbol, ¿no? Hay muchas personas que valoran muchísimo sus Jordan, diferentes como se los estaba diciendo. O sea, yo crecí en esa época cuando salieron los primeros tenis de básquet, que eran los Jordan, ¿no? Los como más personalizados. Estaban los que ya se los he dicho, ¿no? Los Robinson, los Barkley, los Scottie Pippen, los Dennis Rodman, los Cartero Malone. No manches, o sea, güey, yo me sabía todo del Dream Team. ¿Qué van a saber ustedes? Pues bueno, vamos con el siguiente, que ahora se dedica a Wakanda Forever, motherfucker. Híjole, toma eso, Nick Fury, que te acaban de superar, pero ampliamente. Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde ven ustedes el logotipo de Adidas? Está obviamente incluido aquí en la suela, pero en el resto de la figura. Pues bueno, ahí están las tres stripes, o sea, las tres líneas como integradas al diseño. Esto está bien chido, eso me gusta mucho más que lo que hicieron con ponerle el logotipo. O incluso el de Thor, ¿no? Que tiene ahí presentes las tres líneas. El punto es que este tipo de diseño sí está bien chido. Y está todo con grecas, muy al estilo de Wakanda, muy al estilo de los atuendos que usan los oriundos de ese lugar, desde sus atuendos, así como más tradicionales, hasta los de guerra, que hace referencia obviamente al morado, a toda esta parte de energía que tiene el traje, que se pone específicamente T'Challa, el nuevo rey de Wakanda. Él ahorita ha usado totalmente la morada nada más. Y aquí aparece la firma. Estos tenis específicamente están firmados por, o tienen la asignatura, la firma, en el diseño del señor Damian Lillard, este basitbolista de Portland, que porta el número cero, aquí aparecen sus iniciales y el número cero. Él es el que se encargó de llevar el peso de Wakanda en sus pies. Y en la parte del tobillo es una textura y un material mucho más amable para suavemente abrazar tus tobillos, suavemente abrazar el contorno de tus pies. Ahí lo tienen. Aquí, a diferencia de otros, la lengüeta. Vean la lengüeta de este. Tiene el símbolo o el casco de Black Panther. Ahí está como súper evidente. En la otra lengüeta tiene la D, la D de Damian Lilla. Ahí está. Es como el logotipo, ¿no? Una D y una L ahí medio escondidos. O sea, que se puede leer como una D o que se puede leer como una L. A diferencia de otros, se van como complementando. Aquí dice Wakanda. ¿Y qué crees que va a decir el otro? Forever. Muy bien. Wakanda forever. Está padre. Y bueno, para rematar, el vengador más importante de todos a nivel mercadotecnia, a nivel historia. ¿De quién se trata? Iron Man. Les presento los tenis del señor Tony Stark de Iron Man. Estos creo que son de los más bajitos de todos. Bueno, este no está tan alto tampoco de los tobillos. Tiene la parte para cubrir a los que somos de tendiones delicados. Si los vemos, tienen esta silueta, tienen esta textura como de armadura, ¿no? Todo es como muy plastificado. Y todo esto, si ustedes lo sintieran, espero que mis palabras me alcancen para ser lo suficientemente descriptivo. Pero no es algo que esté dibujado, sino se siente el contorno de cada una de las texturas que tiene en esta parte. De cada una de los diseños y de las partes que integran esta armadura de Iron Man. Que, pues, tiene huevo a lo mismo. Obviamente tiene las tres rayas que son de Adidas, pero, pues, vienen al caso. Porque es como la armadura y lo que tiene en la parte de atrás me encantó. ¿Quién desarrolló esto? No solamente Adidas, sino también Stark Industries. Bien, 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 bien. Y en la parte de la lengüeta tiene lo que da vida y el centro de energía de la armadura de Iron Man. Que ahora, pues, ya es a través de nanotecnología, ¿no? Veamos si es lo mismo. Mira, fíjense. Aquí sí respetan, por lo menos en la parte de atrás, los dos dicen Stark Industries. Pero en la parte de la lengüeta aparece la figura de Iron Man. Y adentro, a diferencia, por ejemplo, de este de Wakanda, pues, ya trae la parte de la marca de Adidas en la lengüeta. Y aquí adentro tiene otra firma. ¿De quién es esta firma? Adivinen. La firma de James Harden. Número 13. De los Rockets, señoras y señores. Ahí lo tienen. Y en esta lengüeta está exactamente lo mismo. La misma firmita. Todos estos tenis, pues, bueno, ya lo están viendo. Son dedicados, inspirados en, no solamente el personaje del cómic, sino en un basquetbolista. Entonces, cada uno, ¿cómo habrá sido? Perdió en un volado. Cada quien escogió. Depende de quién tiene más followers. Cabe aclarar que este símbolo es de T-Mac. Bueno, T-Mac es un ya jugador en retiro. Y estos tenis, que no están firmados, pues, como son los únicos de una heroína, de una super heroína, pues, este, es evidente, o sea, no había como tanto pierde, pero, este, por lo menos una firma evidente no le encontré. Sin embargo, se los dieron la embajadora oficial, es Candace Parker, basquetbolista de Los Ángeles Sparks. Sí, esta chica, una fregona, pues, le dieron el privilegio de usar estos tenis. Y en la parte de Thor, también, también nos hizo falta una firmita. Yo creo que, si igual no les gustó el diseño, dejan al Zafo, ¿no? Ya nadie quiso. Casi siempre los tenis de básquet por tradición son Nike, ¿no? Y estos de Adidas, pues, le dedicaron, pues, le invirtieron buen varo para, más o menos, ahí, como meterse en el mercado. Porque, si se dan cuenta, no, y si no lo saben, los contratos de marcas se hacen directamente con las diferentes federaciones de los deportes específicos de Estados Unidos. Por ejemplo, todos los equipos de fútbol de la MLS son Adidas. Todos los equipos de fútbol americano son de la NFL, son Nike. Son como muy radicales en ese sentido y así los uniforman a todo mundo. Imagínate que en México los Bubblegumers patrocinan a todos. Bueno, muchachos, ¿qué onda? Resultado final, como siempre. ¿Cuál es tu favorito, mi querido Alexis? Wakanda Forever. Wakanda Forever, este es el favorito de Alexis. George. Wakanda Forever. Wakanda Forever, otro nivel subió. ¿Arthur? Wakanda. ¿Neta? Pues, lo voy a poner así parado. Pero, yo me voy por el de Iron Man. Boom. Bueno, en primer lugar Iron Man, en segundo lugar Wakanda, para mí, que esa es como la discusión más fuerte que podríamos tener. ¿Y después qué? ¿Después nos vamos Capitana Marvel? Tú dices que no, tú dices que Thor. Ya están estos dos en primero y en segundo. En tercero, Nick Fury, Capitana Marvel y tú dices Thor. No manches, estamos súper... Luke Aben, dános tu opinión. ¿Cuál es tu tenis favorito de estos así? Ni va a influir los personajes. ¿Tus tenis favoritos de todos estos? Primer lugar este, segundo. Primer lugar Iron Man, segundo lugar Capitana Marvel, tercer lugar. Nick Fury, cuarto lugar. Quinto lugar. Nadie quiere a Thor, pobrecito. Eso podemos... Ya nos quedó claro que Thor queda en quinto lugar y los demás ahí como que se van peleando. Ustedes díganme, ¿cuáles de estos son sus favoritos? ¿En qué orden los pondrían ustedes? Y los precios sugeridos a través de tienda o a través de línea. Estos son los que encontramos en diferentes lugares de internet. Para que digan también, si creen que vale la pena, están ahí alrededor de 3,700 pesos. No sé si varía en línea, no sé si varía en tienda. Así que díganme muchachos, ¿cuál fue su favorito? Este, pero seguramente se van a topar otros, otros tenis inspirados en Marvel y su gran trayectoria que parece ser que nos van a decir cómo va a estar la fase 4. Dijeron que la mitad en la Comic-Con, la mitad de la fase 4 y la segunda mitad en la D23. Pero este año no pasa para que nos digan ya los planes oficiales. Yo soy Alex Mundial, sígueme en las redes sociales, suscríbanse, comparten el video, pónganle like, hagan todo lo que tengan que hacer para que sigamos juntos muchachos y se vea este video por todo el mundo. Pasen a chido y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.